Bien, la chola chabuca, no, yo voy a buscarla, por ahí está Marc Vito, vamos, Dorita se me ha movido, ¿dónde está? A ver, Dorita, a ver, Dorita está por acá, Dorita Orbegoso, buenos días, ¿cómo estás, Dorita? Mi amor, bien, colaborando, ¿qué tal? Voy a ir por acá, tranquila, no, no, no voy a hacer mucho ruido por acá, ahí está, acomodándome, acomodándome. Dorita, bueno, anoche salieron las imágenes de la pareja de Lacey Suárez con otra mujer, Lacey ha emitido un comunicado dando finalizada la relación, ¿cuál es tu opinión? No puedo declarar para, yo en el 2, ni tú en chisme todavía, pero mira, lo único que... ¿Qué tal la invitación que nos hicieron de Carla y Mía en Girón del Humor? ¡Estaba buena! Al toque mandando, primero, este, me parece, lo único que yo le puedo decir a ella es que cada uno sabe cómo está su situación sentimental, entonces yo a ella le deseo lo mejor, me parece que es una persona que sabe cómo sobrellevar una relación y una ruptura, ambos, lo poco que conozco de él también, me parece que es un chico que viene de buena familia y que van a ver lo mejor por la bebé. No los veo en juicio, no los veo en tema de manutención, creo que él va a cumplir y ella es una chica joven, él también puede enrecer su vida, agradece, que agradezca bastante que Lacey tiene trabajo, es difícil conseguir un trabajo y tú sabes que el trabajo, cuando uno pasa una situación difícil, el trabajo te permite pasar este proceso de la mejor manera. Exacto. Ahora, lo que a mí me sorprende es que en las imágenes se ve a la hijita de Lacey compartiendo con la otra persona, entonces como que... De repente sí ya estaban separados. Desde el punto en el que tu pareja no duerme en tu casa, ya tú sabes que algo está pasando, sí o no. Y estos rumores vienen del año pasado, porque recuerdo que nosotros estábamos también en el programa de mañana en Panamericana y se le preguntó a Lacey sobre una información que salió en Dario Trome, que hubo un concierto de Anuel en el que fue su pareja con otra mujer y ella dijo, no, es la hermana de mi pareja, pero ella se le notaba medio incómoda cuando se le preguntó si se había separado de él. Parece que las cosas ya estaban medio mal, incluso empezó a hacer shows, eventos ya otra vez en bikini, casilo dental. Claro, entonces a mí me parece que las cosas no estaban bien y de repente no lo han querido decir y ya está. O sea, hay que... ¿No crees que lamentablemente siendo un personaje público Lacey es mejor decirlo porque pasan luego estas cosas porque queda como la cachuna? Metemos ese error, pero igual ella está trabajando, ella está bien, no lo he escrito, porque sé que no quiere seguro leer ningún mensaje de nadie, pero le deseo lo mejor, sé que ella es una persona bastante madura y sabe lo que tiene que hacer y todo tiene que ser por el bien de la bebé. Cuanto a Maju Mantille emitió un comunicado, Maju, respaldando todo lo que su esposo declaró a las cámaras del programa de Rodrigo González, que ella al parecer cree en la palabra de su esposo. No puedo hablar. Muchísimas gracias, Dorita. Bueno, nosotros ya vamos a empezar con la conferencia de prensa. Sí, ahí está la chola Chabuca, ¿no? Está Andrea Llosa, ¿no? Sé que está por... Ahí está Mávila Huertas también, Mávila por allá. Ahí está, sentadas las anclas. Y bueno, y falta llegar Cristian Rivero también. Vamos a continuar acá cubriendo algunas cositas de la conferencia. Estamos, seguimos en vivo, porque ya van a empezar, no puede ser tanta bulla. Oye, de repente Mediche puedes invitarlos, vamos a invitarlos, Robin, por acá. Ya saben, este 8 y 9 de septiembre, todos a colaborar con la Teletón. Se está iniciando ya la conferencia de prensa. La chola Chabuca está dando inicio a la conferencia. Están las anclas de los diferentes canales, la chola Chabuca por América Televisión. Nuestra querida periodista Mávila Huertas por Panamericana Televisión. Andrea Llosa por ATV. Y sé que está por... Es el Padre Isidro. Y sé que... Ahí sí, llegó Cristian Rivero también como ancla de Latín. Así que se da inicio a esta conferencia.